Ey Yonache, nosotros no vamos a morir Nuestras balas van a matar para que nosotros podamos vivir Si yo muero por balas nunca de miedo 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 Ando en la city con el chaleco For five on the way, si no lo entro no me meto Siempre going for gone Como Rally, atrás de los verdes como un trinitario Flow callejeros, nunca poeta, si me muero es de bala Más niggas nunca despepa, yo cogí la calle cuando gustaba Mamando tetas de un bloque calentón, cuidado si te quema I'm a boss, fuck what your FSA I came with the shooters like Stephen Clay The hottest of the city is what the record say You niggas can't see me like a pepper spray Si yo muero por balas nunca des miedo 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 Muero por balas nunca des miedo Si yo muero por balas nunca des miedo Si yo muero por balas nunca des miedo Si yo muero por balas nunca des miedo Muero por balas, muero por balas Siempre por bala 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 Yeah Young Angel the La Nada the producer Let's do it You know the vibes I'm trying to tell you niggas it's too easy Ja 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 Yeah niggas